Música Estamos en Mil Rosa Negra a quien le agradecemos por prestarnos este espacio para conocer un poquito más el detrás de la vida de los deportistas y en este caso estamos con Mechi Margalotto, un placer que estés acá con nosotros Martina, el placer es mío Bueno, nosotros te conocemos por tu época de Leona, por tu época hoy en día como relatora pero vos tenés muchísimo más en tu vida ¿Cómo es un día a día en la vida de Mechi que está full? Un día a día, a ver, como no tengo memoria voy a ir al de ayer que me lo acuerdo y al de hoy que lo estoy transitando El de ayer me levanté temprano, necesito dormir mínimo 8 horas esto fue parte de toda mi vida estuve haciendo unas cosas de la facultad porque estoy estudiando periodismo online yo soy odontóloga recibida, ejercí me puse a hacer unas cosas de la facultad de ahí me fui al gimnasio de ahí llegué a las 12 del mediodía porque tenía un relato 1 y media que relaté el partido de la Fiorentina y después de ahí tuve noticiero hasta las 7 de la tarde y ya llegué a mi casa a las 8 de la noche y me tuve que poner a preparar unas cosas que tenía para trabajar hoy o sea, trabajo todo el día hoy vengo de dar una charla en un simposio de psicología de alto rendimiento estoy acá con ustedes y después me voy al noticiero el sábado relato dos partidos a full, como si siguieras corriendo en la cancha sí, por eso, como es un día en mi vida mucho trabajo mucho trabajo y gimnasio seguramente tengo que empezar a encontrar algún lugar de divertimento pero como disfruto tanto mi trabajo a veces es como que un arma doble filo ¿y cómo hacés para llevar todo? ¿vos hasta cuándo ejerciste la odontología? yo estudié odontología mandato familiar mientras estaba en el seleccionado cuando me recibo yo había firmado un contrato en Países Bajos para quedarme a jugar ahí después volví un año que era el año del mundial donde ejercí con mamá que era odontopeatra y después ya me fui a Países Bajos de vuelta a vivir y ya volví y dije nada no, no quiero, esto no quiero no, siempre lo supe también pero bueno ¿y cuando te retiraste del hockey? ¿siempre supiste que querías dar el paso al periodismo? ¿o fue algo que se te fue llevando a medida de propuestas? yo me recibía a los 17 años era la más chica de toda mi camada y me acuerdo que en su momento era ¿qué querés estudiar? y mi espectro era súper amplio desde medicina hasta veterinaria porque amaría haber nacido y vivido en el campo y amo los animales y periodismo me interesaba y me gustaba mucho pero me acuerdo que a esa edad hablando con mamá le dije no me gusta el periodismo porque es un ambiente donde se pisan las cabezas esa era mi apreciación que después la vida te da mostrando que en muchos ambientes que cuanto más arriba estás más cabezas se pisan y así sucesivamente pero no importa eso era mi idea a esa edad y después bueno las vueltas a la vida te llevaron y si no te termines donde termines eso te iba a preguntar si en el momento en el que jugabas al hockey entendías el rol del periodista de decir bueno es su laburo me tiene que preguntar por esto o hoy lo llegaste a entender no yo siempre fui muy respetuosa al periodismo yo creo que a mí me buscaba mucho para las declaraciones porque soy una persona que no tengo grises en declaraciones quizás porque o tengo facilidad de hablar o cuando vos te sentás a hablar conmigo ya sea en la intimidad o en lo laboral o incluso creo que traspasa la pantalla yo nunca lo que digo es lo que genuinamente sé soy peleadora, soy chicañera y todo pero digo entonces siempre no siempre todas nosotras siempre tuvimos una relación con el periodismo fantástica y yo creo que el periodismo por algo también nos quería tanto es fácil la verdad ser un grupo exitoso pero me parece que entras en esa simbiosis de un grupo exitoso los periodistas te quieren un grupo de mujeres haciendo algo distinto y así sucesivamente me diste el pie por ahí a llevarte a tu carrera porque tu cámara fue muy exitosa claramente pero además generó una popularización de lo que es el seleccionado de hockey femenino ¿por qué crees más allá de los resultados? porque es obvio que cuando hay éxito todos estamos felices todo es más fácil pero ¿por qué crees que se generó esa identidad en la gente con ese grupo en particular? yo lo que creo que hay camadas la generación dorada nunca voy a ser tan soberba y decir es irrepetible pero bueno la generación dorada por algo digo lo que vino después y aún olvidémonos esta parte que quedaron afuera del mundial y juego olímpico pero aún teniendo resultados buenos en el mundial anterior era la generación dorada digo los pumas de bronce el equipo de fútbol ahora por ejemplo la selección de fútbol que salió campeón del mundo entonces me parece que hay camadas que aparecen cada tanto en nuestro caso no queda bien que lo diga yo pero yo lo que sí puedo decir era éramos un grupo de amigas de las 18, 20, 25 que estábamos en el proceso 12, 14 somos íntimas amigas hasta el día de hoy entonces me parece que traspasamos la pantalla traspasamos el deporte me parece que se generó mucha empatía también con el hombre de ver una mujer que se tiraba de cabeza que si tenía la nariz fracturada seguía jugando desmistificar un poco lo que es también y que en ese rol y en ese juego no se pierda la femenidad tampoco que es lo que me parece que hubo como una sucesión de hechos y yo creo que nuestra amistad traspasaba la pantalla entonces eso es maravilloso hoy cuando pensamos en la selección femenina de hockey es una de las selecciones que vos le tenés confianza puede pasar lo que pase porque es deporte es un partido pero le tenés confianza y sabés que va a llegar lejos crees que empezó ahí con la camada de ustedes y lo que pasa es que vos pensás que hasta hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016 las leonas durante 20 años consecutivos se hicieron podio a eso voy sí entonces digo hubo ese traspié sí después en Tokio salieron segundas ahora ¿está justificado el traspié? claro que sí que es lo que yo me cansaba de decir en cámara trazando paralelismo cuando todos sienten la liviandad de pegarle a los jugadores de fútbol simplemente porque es más popular el fútbol yo le dije a ver las leonas salieron séptimas en un mundial y séptimas en los Juegos Olímpicos con la diferencia de un año cada cosa ¿no? y digo fue la primera vez que en los últimos creo que 8 años las leonas habían tenido 5 entrenadores distintos por malas gerencias por miles de motivos entonces digo la consecuencia es eso ahora en el fútbol nadie lo ve o sea los jugadores de fútbol también pasaron por 500 técnicos entonces digo no importa el deporte el ser humano no se puede aislar de eso pero bueno nada sí yo creo que salvo ese traspié las leonas desde el cine la medalla plateada dos Juegos Olímpicos más con Beijing y Atenas con el bronce después ese traspié en Río habiendo ganado la de plata en Londres y después Tokio con lo cual uno se acostumbra porque los resultados están bueno Atenas Pekín como vos dijiste 2000, 2004, 2008 años que en tu vida significan un montón si te llevo a remontar a esos momentos puntual ¿cómo te sentiste en cada uno en qué momento te encontrabas de tu carrera? Sydney era como estar en Disney porque era mi primer Juego Olímpico era todavía chica yo aparte había vivido en Australia me parece un país maravilloso para vivir la gente es maravillosa estaba en Disney y encima hicimos la final por primera vez en la historia Atenas 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 solo vivía respiraba para el hockey de hecho no fui a la ceremonia inaugural porque yo llegaba con una lesión en la rodilla que después de Atenas me la tuvo que operar éramos candidatas al oro éramos el mejor equipo del mundo y creo y esto dicho también por los entrenadores hubo una mala planificación que llegamos muy cansadas al torneo y terminamos tercera fue súper doloroso porque genuinamente éramos el mejor equipo y después Beijing en algún punto todas sabíamos que era la despedida como grupo entonces no teníamos para mí un buen nivel de hockey porque ya estábamos todas más grandes esto lo ves con el tiempo pero éramos un grupo perfecto perfecto entre nosotras entonces con la experiencia con la perfección con la amistad con el amor propio con todo lo que teníamos extra ganamos el bronce ¿Qué valores tenían como grupo? Yo creo que los que tuvimos siempre y los que yo pretendería el día de mañana tener en cualquier grupo o tenerlo hoy en cualquier grupo que conformo incluso laboral primero gente de buena manera de buena madera para mí a mí no me dé gente talentosa a mí dame gente de buena madera si después tengo la suerte que sea talentosa mejor maravilloso éramos un grupo humilde éramos un grupo obsesivos con el detalle como tiene que ser en alto rendimiento éramos un grupo sumamente compañeras sumamente compañeras éramos un grupo que entendíamos el éxito y entendíamos el fracaso desde lo numérico ahora entendíamos que el éxito era darlo todo y lo dábamos todo siempre yo creo que lo mejor de todo eso es que bueno justo ahora Lucha vino por dos días y nos juntamos a comer y es lo más lindo que tenemos ¿y charlan de eso? ¿revive momentos juntas? vengo de dar una charla y lo único que hacíamos Magui y yo en toda la charla era contar anécdotas la gente llora yo quiero una anécdota no bueno hay un millón de anécdotas en una recién hoy la contaba que nos reíamos porque yo una vez jugué central un torneo yo era lateral y le cometo penal al nueve pues se la di en el palo y le cometo penal y me tiro al piso le digo Maguita no me quise ni dar vuelta please decime que no es penal please decime me dice que sí y el siguiente corner corto le digo si vos haces el gol yo me cambio de club nada o sea hay un millón de anécdotas o sea son 12 años de todas las vivencias habidas y por haber de tocar el cielo con las manos de viajar por el mundo de conocer culturas de llorar de perder seres queridos en plena gira para muchos de nosotras o sea y en todos esos sacrificios que uno hace como deportista elite vos, tus compañeras y todos los que juegan un deporte ¿en qué se apoyan? ¿en la psicología? ¿en tu familia? ¿cómo fue en tu caso? Teníamos una psicóloga Nelly Giscafré que era maravillosa yo particularmente nunca necesité apoyarme porque siempre estaba convencida que estaba haciendo lo que más amaba y lo que más me gustaba y nunca nadie me iba a exigir más de lo que me exigía yo ni la prensa ni un entrenador ni... con lo cual digo Rafa Nadal lo dice en su libro dice yo sé que suena muy arriesgado pero sé que nunca voy a ser tan feliz en mi vida como lo soy ahora o sea, jugando al tenis quizás esa percepción cambia ahora que es padre y quizás no diría lo mismo pero digo en mi caso que no soy madre yo siempre lo digo fueron los 12 mejores años de mi vida ¿y cómo haces hoy para que tuviste tanta felicidad en ese momento para hoy ser feliz también? ¿encontrás otras cosas que te llevan a ese momento de felicidad o nunca se iguala? yo en mi caso te voy a decir que nunca se iguala esto no quiere decir que sea ni una persona infeliz o sea, nada por el estilo nunca se iguala nunca se iguala en mi caso entonces en mi caso hay gente que te dice ¿dejarías todo lo que construiste hoy por volver a esos años? yo le digo que sí porque sabría que de poder volver el tiempo atrás tendría la capacidad de construir lo que llegue hasta ahora pero ese tiempo no te lo devuelve nada estamos hablando utópicamente ¿no? obvio sí, sí ahora la felicidad radica en otras cosas pero sí fueron los mejores años de mi vida no te lo devuelve más y no te viste nunca como entrenadora de las leonas o para volver a esa felicidad esa gira o ese contacto con la bocha yo jugué en el club hasta grande grande no sería una buena entrenadora yo lo dije siempre soy demasiado exigente demasiado exigente pero también considero que los grandes entrenadores y los buenos entrenadores encuentran en su cuerpo técnico lo que son sus propias falencias o sea la responsabilidad de armar un buen cuerpo técnico es que yo te elija vos con tus virtudes porque tus virtudes son mis falencias entonces compensamos de ser así podría ser pero tampoco hay que creer que porque uno es ex leona o porque uno es comentarista o porque es relator o sea tiene lectura no necesariamente eso pero sí con formar un buen grupo yo creo que el rol de jugadora es el rol de jugador y cómo hacías para manejar vos decís que sos autoexigente le exigías a tus compañeras o era sólo algo que era con vos lo que pasa que tuvimos un grupo si no le recontra exigía de hecho este sí sí que es más chica tiene 500 anécdotas del fin amerino también que yo las retaba porque son más chiquitas y pero después mi camada o sea más allá de dos años más dos años menos todas éramos líderes todos nos exigíamos a la par entonces yo no era que tenía que exigir a la otra yo creo que parte de eso es lo que llevó al grupo a hacer lo que es vos te pensás que manu ginovili le exigía al uif a la escuela a nosotras nos pasó eso las leonas porque las leonas porque viene de ahí viene de esos años las leonas surgen la propuesta fue de parte del cuerpo técnico y nely giscafre de entender que quizás nos tendríamos que sentir identificadas con un nombre la propuesta de un animal después de barajar un par de ideas en ese momento yo era de las más chiquitas las jugadoras más grandes karina mazota vanina uneto entendieron que cuando empezás a leer sobre la leona tiene cosas maravillosas dan la vida por su cría salen a cazar para alimentar a su cría el león no hace nada el león literal que no de verdad pero digo no cuando empezás a entender eso es femenina en sus gestos en sus movimientos entonces como idea parecía una vida maravillosa y así se fue gestando o se sentís una leona en tu vida en el concepto metafórico leona o si sigo diciendo ay soy ex león a su león metafórico sí me podía trazar paralelismo con mil animales de hecho no porque tras este paralelismo pero yo el otro día estaba relatando el brenford y al brenford le dicen las abejas entonces me puse a leer porque jugaban justo frente al brighton que le dicen las gaviotas bueno no sé en la premia entonces me puse a preparar el partido no jugaban contra el newcastle que son las urracas entonces yo dije bueno quizás van las urracas se pueden comer a las abejas pero antes de decir una cosa así indague un poco sé que las urracas vuelan máximo 1500 metros de altura sé cuánto vuelan las abejas así chiquitita insignificante como la veas no pueden volar hasta 9000 metros o sea más que cualquier montaña el éveres por ejemplo entonces sí podría buscar miles de otros paralelismos pero sí creo que hay muchos animales también creo que el de las leonas nos sentó muy bien bueno hoy nombrás que estás como relatora y fuiste una de las primeras relatoras mujeres te sentís como pionera nunca nunca me interesó sentirme pionera honestamente porque siempre hay una persona que hace algo por primera vez y quizás había personas que lo hacían algo por primera vez pero no estaban en mí bien como para que haya una pantalla que lo muestre honestamente no 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 nunca me interesaron esas cosas no acá lo importante es el crecimiento día a día yo no me quedo con algunas frases hechas con que hay son la pionera no creo deben haber existido relatoras en el mundo pero quizás no tenían pantalla repito el tren pasa una sola vez el otro día me llamaron para ofrecerme algo y la charla con esa persona que yo le decliné la oferta y mis palabras con él fueron sabes qué pasa yo no creo en eso de que el tren pasa una sola vez porque si el tren pasa una sola vez quiere decir que yo estoy haciendo algo mal hay que ponerlo en contexto si si a un jugador de fútbol tiene 38 años y viene a buscarlo el barcelona para firmar un año y si viste ese tren va a pasar una sola vez por una cuestión lógica ahora en la vida si a mí el tren me pasa una sola vez entonces quiere decir que yo no me estoy enforzando o que me sobrepasaron en el esfuerzo en la dedicación después hay gustos después hay gustos tenés gente que dice tenés chillido y timbre agudo hay otros que dicen tenés más voz de hombre subjetivo totalmente y si el tren pasa una sola vez que puede suceder en algunos casos va a ser cosas que me exceden va a ser o porque ya tenían previsto otra persona o porque había otra cosa digo uno puede controlar sus acciones exactamente pero yo creo que si en la medida en que yo sigo haciendo las cosas bien tienen que haber muchos más trenes y si no hay me tendré que mirar al espejo y preguntarme por qué no hay y en cuanto hoy además de ser reladora de hockey sos de fútbol siempre te gustó el fútbol o es un camino nuevo que fuiste aprendiendo como vos decís esto de aprender día a día no siempre me gustó el fútbol siempre me gustó el fútbol honestamente veo consumo y relato fútbol europeo este tácticamente es exactamente igual que el hockey la única diferencia es que en el hockey se hacen los jugadores de entre un área y ya hace más de 25 años que erradicaron la ley del upside pero después el resto es exactamente igual yo te pongo a una jugadora de hockey que tenga lectura porque jugadores que no tienen lectura de su propio deporte pedido y la siento ver un partido de fútbol y tiene exactamente la misma lectura y te hubiese gustado ser jugadora de fútbol o en ese momento nunca te lo planteaste y pero si hubiese sido de fútbol no hubiese logrado lo que logré en el hockey así que no nunca me lo plantea jamás y hoy jugás al fútbol te gusta ver hoy me pasa hoy está mucho de moda a ver yo también si dejé de jugar en el club antes de la pandemia el alto rendimiento te deja es divino lindísimo pero si hubiese sido ajedrecista me estaría bancando estas botas ahora ya me de la cintura te duele todo me estoy en una etapa justo donde los fines de semana es mucho cuidado con mi mamá familia y mucho trabajo pero pero si me pasa que también vengo de dos lesiones cruzados post selección ninguna mejor fuera ningún torneo pero siento que necesitaría también algo recreativo que me lo tomaría como algo recreativo y tu familia vos que nombradas recién fue clave en todo lo que vos lograste a ver sonaría pintoresco y romántico decir que sí no no pero mamá todos los días me decía por qué no dejas el juego que te saca piernas grandes esto va papá hasta que me llamaron seccionado y me dijo bueno se ve que sí con la gol fue una detractora todo mi previo pero bueno después es como todo tuve una familia que me permitió a mí dedicarme al seleccionado y no tener que salir a trabajar hay como todo un contexto que esté que a mí me permitió vivir la vida que viví también no pero no mi mamá todos los días me decía que deje el hockey bueno mejor que no le hiciste caso y así llegaste a todo lo que llegaste por autoconvencimiento y en lo que es el entorno tenés amigos referentes en el periodismo en el hockey gracias a ellos tengo muchísimos amigos tienes alguna así que tengas alguna anécdota o algo para contar hace lucha que nombraste hace un rato tengo millones de anécdotas así que me que la piense rápido tengo millones pero pero nada la verdad que somos un grupo nos reían nos reímos siempre ahora decimos menos mal que en nuestra época no había redes sociales tendremos que haber pasado borrando imágenes pero nos reímos mucho hay millones millones y del hockey de antes el que jugaste vos ahora qué cambió sentís que hay alguna diferencia por ahí en lo económico en el apoyo sí claramente hoy las chicas tienen muchísimo más apoyo económico que el que teníamos nosotras nosotras de hecho fuimos a un mundial sin sin médico y hubo un virus y había 10 de nosotras que estábamos con 40 de fiebre y estábamos con el quinesiólogo con bayaspirina de hecho yo que estaba estudiando odontología tuve que darle una inyección a uno a uno de los directivos porque si todas esas cosas hoy son lejanas lejanas y las leonas hoy como las desde cara al panamericano que se viene ahora en octubre a ver es duro lo que decir pero tiene la obligación de ganar porque hoy en día en algún momento estados unidos había crecido mucho ha crecido chile es verdad pero hoy argentina el panamericano lo tiene que ganar es clasificatorio a los juegos olímpicos tiene equipo como para lograrlo acaba de venir de un segundo puesto de los juegos olímpicos y un segundo puesto en el mundial no debería tener inconvenientes yo algo que me llama la atención es que vos estuviste claramente como jugadora en un mundial y también estuviste como periodista como relatora como lo viviste de distinto no estar adentro de una cancha y verlo de afuera hablando de otras porque me imagino que es una sensación quizá fue más duro londres porque a mí me había llamado retegi para jugar londres de vuelta y yo me fracturé y mi jefe me dijo bueno si no quedas o no vas yo te mando como periodista yo dije ni loca voy termine yendo y quizás ese fue un poco más difícil porque todavía te sentía jugadora la silla estaba caliente pero después no se acostumbra y se mentalizas y es lo que digo siempre yo soy tan exigente que yo tengo que hacer bien el trabajo que me está me toca hacer cuando era dentro la cancha cuando era fuera afuera y en tu vida qué significa el deporte hoy para mí sigue siendo muchísimo es mi adn no estoy encontrando el deporte recreativo para hacer y creo que es un debe mío porque es algo necesario algo que lo llevo adentro y y sé que me hace bien y debería frenar un poco tanto trabajo y decir bueno necesito encontrar esto pero bueno ya lo encontraré bueno mechín muchas gracias por todo y un placer haberte tenido acá un placer enorme gracias a ustedes si te gustó nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita y si quieres ver toda nuestra programación en vivo entra a www.unifetv.com sumate unifé sumate un buen día